Hola amigos, bienvenidos a En la Ruta. Comenzó de lleno la Itzulia, la vuelta a País Vasco y con una contrarreloj súper exigente. 11 kilómetros que no era un prologuito, pues así súper sencillo. Era tremenda prueba contra el cronómetro y contra diferentes situaciones de riesgo en la que los corredores, tanto los favoritos como los de toda la competencia en general, tenían que poner a prueba sus agilidades para planear, para subir, para bajar y los que comenzaron tuvieron un ingrediente adicional que fue la lluvia, terreno mojado que hizo que se pusiera pues la carrera mucho más tensa, más nerviosa y sobre todo en esos descensos que eran bien complicados, curvas muy cerradas. Winner Anacona le tocó después de la lluvia con piso un poco húmedo pero salió bien librado. En su momento llegó a estar entre los ocho mejores de la contrarreloj, pero ya cuando empezaron a salir los favoritos pues la cosa cambió y cambió para bien para Colombia porque hoy les tenemos una gran noticia. Nuestro campeón nacional de la contrarreloj individual, Daniel Felipe Martínez, hizo un muy buen tiempo y se metió segundo en la general y por supuesto en la etapa de hoy también segundo. Voy a hacer un paréntesis así, gigante porque en la previa que les publiqué el sábado no incluí ni a Carlos Betancur ni a Daniel Felipe Martínez. ¿Por qué? Porque en la página oficial de la vuelta de la Itzulia no aparecían estos corredores. De hecho Movistar hizo el cambio de amador por Carlos Betancur ya sobre la hora y el Education First tenía a Michael Woods como su capo. Hasta último momento fue que hicieron esas variaciones y hoy ya partió como capo y el dorsal 111 Daniel Felipe Martínez. Así que me disculpan, yo hice la previa desde el viernes y pues todo esto está sujeto a cambios entonces les pido comprensión a los que me escribieron así como en un tonito. No me metió a Betancur, fue un cambio de última hora. Alguien también me escribió, ojo que va Nairo. Señor, mire bien en dónde se está informando porque Nairo está descansando. Entonces cierro el paréntesis y vuelvo a carrera. Era una crono súper técnica, súper técnica. 11 kilómetros que partían con 3 kilómetros en plano, 3 un poquito de descenso y luego venía un ascenso de 2 kilómetros. Parece fácil, 2 kilómetros, pero con un grado de inclinación infame. 20% o sea, los corredores se les veía así saciar de un lado para otro los que no hicieron cambio de la bicicleta aerodinámica a la bicicleta convencional. Muchos de Osado se lanzaron con la misma bicicleta. El caso de Alaphilippe, de Adam Yates, se fueron con la misma bicicleta. George Bennett de El Jumbo fue uno de los corredores que se le ganó. Que no pudo, empezó de un lado para el otro y los aficionados trataron de ayudarle y lo que hicieron fue hacerle perder todo el impulso que traía. Puso pie en tierra y bueno, terminó coronando como pudo. Así que no fue nada fácil esa contrarreloj, ese tramito, esa subida a la ermita de Antíocó. El ganador de la etapa sí lo hizo con rueda lenticular y no le quitamos el sombrero porque sí lo admiramos por la fuga que hizo en la pasada vuelta a Cataluña. Maximilian Schachmann aquí sí que está demostrando poderío. Se sume al liderato con un tiempazo 17-10. En ese momento el que estaba de mejor tiempo era su compañero de equipo, el austriaco Patrick Conrad y le bajó el tiempo a 19 segundos. De ahí para abajo pues ya empezaron a mejorar los tiempos hasta que llegó Daniel Felipe Martínez que su diferencia fue con Schachmann de solo 9 segundos. Y la gran hazaña de Daniel Felipe Martínez fue en el descenso porque cuando coronó allá en el puerto el parcial frente a Schachmann la diferencia era 9 segundos. Así que se mantuvo muy bien y no aumentó la diferencia que había frente a Schachmann cosa que no pasó por ejemplo con Adam Yates que cuando coronó el puerto iba a 11 segundos de diferencia y al final terminó a 16, perdió 5 en el descenso. Es que estaba difícil y aparte de eso el tema mojado. O sea ellos tenían que buscar tramitos donde hubiera huella seca y la curva, la contracurva, bueno fue supremamente exigente a pesar de ser tan corta y que también nos sirvió para ver quiénes son los hombres que están ahí para disputar esta vuelta a País Vasco. Así quedó la general. Maximilian Schachmann es el líder tanto de la general como de los jóvenes y Daniel Felipe Martínez también en la general y en los jóvenes es segundo lugar. Kiatowski es tercero a 10 segundos, Alaphilippe quedó a 12, Adam Yates es quinto a 16, Patrick Conrad a 19 y con Izaguirre a 22. Henry Marks que también estuvo ahí por su momento como líder de la contrarreloj quedó a 24 segundos y Geraint Thomas el campeón del Tour de Francia de 2018 quedó a 30 segundos. Otros opcionados que no entraron al top 10 está Daniel Martín a 35 segundos, Fulsar a 38 segundos. Entonces como ven desde el segundo de la general que está a 9 segundos como Fulsar que está a 38 están opcionados a disputar el título. Hasta el momento nunca hemos visto a Maximilian Schachmann disputando un liderato pero bueno viene también que puede que esta sea la sorpresa y que entregue hasta la piel por mantener esa camisa de líder de la vuelta a País Vasco. Maximilian Schachmann tiene apenas 25 años entonces por eso también clasifica dentro de los jóvenes y bueno es una gran carta para el Bora en esta temporada y vamos a ver hasta cuándo aguanta con la camiseta de líder. Mañana una jornada de 149 kilómetros también con montaña, dos premios de montaña de tercera categoría y un tramo de este rato de 4 kilómetros. Al final termina con un leve ascenso así que este rato, montaña y ascenso para terminar esto pinta como para un Peter Sagan, no sé cuál sea el favorito para ustedes. Yo no lo pongo como favorito, simplemente digo el perfil de la etapa ayuda para un corredor como Peter Sagan. Recuerden que las etapas decisivas son las de el viernes y el sábado. Si aún no han visto la previa acá les dejo el link para que lo puedan ver y pues se conozcan cómo va a ser el resto del recorrido de esta vuelta a País Vasco. Para terminar, bueno, voy a despedirme de nuevo con un recomendado video dentro de todos los que tengo acá en mi canal. Para los que apenas están empezando a conocerme desde 2011 existe este canal llamado Carola en la Ruta y bueno, hemos hecho de todo. Hoy quiero compartirles un homenaje que le hicimos a la selección paralímpica de ese entonces que se estaba preparando con miras a las Olimpiadas Paralímpicas de Londres 2012. Tiene un valor muy especial porque las historias de vida que hay detrás de estos ciclistas son realmente de admirar, ejemplo de vida y bueno, grandísimos campeones que después de estos reportajes pues terminaron siendo medallistas olímpicos para americanos y hasta más. Entonces fue muy grato conocerlos en esa época en donde los medios no tenían tanta difusión del tema del ciclismo y bueno, eran compañeros míos de entrenamiento porque con el profe Marco Tulio Ruiz que hace parte de la formación paralímpica en Bogotá, pues entrenábamos la parte de la preparación física que es en la época de diciembre cuando está uno empezando otra vez a retomar el tema de la preparación con miras a la siguiente temporada. Entonces con los deportistas paralímpicos compartimos grandes momentos, fue muy grato conocer sus historias de vida y el día en que pude hacerles una nota y un homenaje pues no lo pensé dos veces. Aquí les comparto la primera y la segunda parte, acá arriba y acá abajo. La primera y la segunda parte porque hay historias de vida súper bonitas. Gracias de nuevo por la compañía, por estar acá en la ruta y recuerden cuál es la meta antes de Giro Italia. Yo sé que con apoyo de ustedes vamos a conseguir esos 10.000 suscriptores a este canal. Gracias por el like, si les gusta el video de los paralímpicos like, si les gusta compártanlo en sus redes sociales. Gracias por todo, nos vemos mañana con la del resumen de la segunda etapa. Seguimos en la ruta.